¿Quién quiere contestar unas preguntas? Bueno, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. La madre, la madre. Yo me pongo a por ahí. No tengo ni puñeas de... ¿De esto? Bueno, lo primero, ¿a qué mucho tiempo? Siete meses. Ah, sí, casi nada. Madre mía. Sí, la verdad que sí. Yo también. De hecho... Yo creo que mira, que abre la madre mejor. A la madre, venga. ¿Cómo te encuentras? Yo, pues, feliz, pero muy orgullosa. O sea, he compartido ya muchas cosas con tu hijo, yo he disfrutado muchísimo y... Claro, tengo aquí competencia, me ha salido competencia. ¡Ella no cría! ¡Qué bonito, queridísimos ser varos! ¡Vamos a repetir todos juntos! ¡Ella no cría! Bueno, tú pregunta y a ver quién te responde. Claro, para preguntaros sensaciones, imagino que una mezcla de sentimientos, ¿no? Sí, claro, nos da mucha pena porque se va mucho tiempo, no sé, que les vaya muy bien. ¿A quién vas a despedir? A mi marido. ¿Cómo se afrontan ahora estos meses? Imagino que un poquito complicado también, ¿no? Sí, hombre, nosotros no tenemos familiares aquí. Se lleva como se puede. ¿Es la primera vez? No, es el segundo año. Imagino que también mucho orgullo, ¿no? Sí, claro. Todas, todos estamos muy orgullosos. Venga, vamos a preguntarle a ella que está animada. Claro, sí, ya sabía. ¿Y cómo se siente? Siento bien, pero... Bueno, pero también imagino que será un orgullo, ¿no? Ver a su nieto... Cuando le dijo que se iba a dedicar a esto, no sé usted qué pensó, no sé si lo tenía claro desde pequeñito. Sí, sí. Sí, lo tenía desde pequeño. ¿Y allí dónde es? ¿A algún lado? Sí, ¿no? Lo tenía desde pequeño, muy clarito. Su padre es que era también militar, que desgraciadamente falleció, pero él no quería ser también militar. ¿Ha seguido sus pasos? Bueno, más todavía, superaba a su padre muchas cosas. Y durante este tiempo, bueno, imagino que podréis hablar con ellos, ¿cómo lo vivís desde casa? Claro, podremos hablar, sobre todo que su mujer y sus hijos puedan hablar con él, que es lo que importa. Momento también bonito ahora, ¿no? Yo es la primera vez que vengo, entonces estoy como muy emocionada, por eso no sé si hablar o no, ¿sabes? Porque me emociono, entonces estoy muy orgullosa de lo que hacen. Ha venido desde Ciudad Real, ¿eh? Y entonces estoy muy emocionada, me parece genial que lo puedan hacer. Muchas gracias. Y muy orgullosa de todo. Lo que hace que tengan una buena travesía y que vuelvan bien a Puerto, como se dice. Ya está. Todos, 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 todos. Claro que sí. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.